Hola gente, ¿Hierrera cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy tenemos aquí a este bebé sote y señores porque le vamos a hacer la primera cosita a este carro Bueno, resulta que este carrito me di cuenta que pues tiene malos los frenos Bueno, no es que los tenga malos, frena, pero no frena lo suficiente Ya me he llevado unos picos con este carro, entonces pues la verdad me gustaría pues mejorar los frenos Vamos a ver qué tiene, ya les voy explicando Bueno, resulta que la vez pasada pues lo fue estrenada carretera Y bueno, íbamos detrás de unas camionetas como 80 km por hora y las fui a pasar Tercerazo, de carro la verdad en nada llega a 120, 130, o sea, pasé a dos camionetas y llegó a 130 de una Cuando fui a frenar me di cuenta que el timón estaba haciendo eso que, eso es síntoma de que De que los discos de freno no están redondos, están ovalados O sea que alguno de los anteriores dueños de este carro, tal vez puede haber sido el esposo de la primera chica dueña del carro Pues sí lo tuvo que haber candeleado, es que ¿quién no candelea con este bebé? Entonces pues bueno, seguramente lo candelearon mucho, lo andaron mucho y tienen los discos de freno ovalados Entonces pues el día de hoy vamos a revisarle qué tan ovalado están las pastillas, también deben estar un poco acabadas yo creo Entonces bueno, vamos a mejorarle eso La verdad, discos ventilados y perforados todavía no quiero porque la idea es agarrarle el tiro así como hice con el tigre Le quiero agarrar el tiro al carro así como está original Y después de eso, sí, empezarle a meter cosas Pero también considero que hay que cambiarle las pastillas porque resulta que tampoco es que frene muy eficiente De hecho el tigre frena más y eso es mucho decir, aunque bueno, el tigre ya se le hizo un swap de frenos y todo Pero igual me parece que no frena bien, el tigre frena más, se parece al tigre cuando frena antes cuando solo tenía los discos sólidos Y las pastillas tan chiquitas de B13, parece que frena así La vez pasada iba yo por la 13 y le pedí el favor a un mancito que limpia los vidrios, que me limpia el vidrio porque pues tenía polvo Entonces le pedí el favor y pues se cambió el semáforo y el de atrás empezó a afanar hasta que terminó pues el mancito de limpiar Y el mani era un spark, póngale Entonces llegué y pues aceleré y lo dejé regado al man, porque me había estado que pitada Y eso eso que lo quieren pasar a uno para mirar lo feo, pues obviamente llegué a acelerar y quedó un punto por ahí atrás Y lo que pasó después fue que yo iba por la calle 13, perdón, por la carrera 13 Llegué en un aceleroncito como en 3 cuadras, 105 kilómetros por hora llegó el carro y cambió el semáforo Y cuando cambió el semáforo, pues me asusté porque frene y el carro no me hizo tanto caso Y me tocó meterle el pie durísimo, durísimo, durísimo en el freno y a duras penas llegó a frenar en la cebra Entonces pues realmente el carro, este carro no está frenando bien, hay que hacerle una revisión de frenos Ya les digo que tiene el carro Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a este canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre fierro, sobre el tigre, sobre el tuinguito que ya se fue Que yo he hecho entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso El día de hoy nos encontramos aquí con los parceros de Ata Automotriz Sí señores, los mismos que le colocaron los frenos ventilados al tigre Pues lo traje aquí a mi Genesis para poder, pues para que le miren a ver qué es lo que tiene Para poderle mejorar los frenos y poderlo ahora sí domesticar como yo lo quiero domar Perdón, domesticar no inodomar, como yo lo quiero domar porque pues llegar a 120 y que el carro te empiece a vibrar Pues no, 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 no se puede utilizar bien el carro Pues sí wey, no mames Entonces, estamos aquí con estos manes Vamos, les voy a dejar aquí el Instagram, las redes sociales de ellos Y el número para que los contacten, ellos hacen todo lo que es mantenimiento de frenos, de motor, de lo que ustedes quieran Suspensión, bueno, eléctrico, lo que quieran Es un taller muy completo donde yo generalmente traigo mis carros Eso quiere decir que no hay un buen frenado Ok Sí, es la tonalidad Ah, ok, o sea, eso no está frenando que en el pedazo clarito o en el pedazo oscuro En el pedazo clarito no está frenando ¿Está frenando a la mitad? What the fuck? Exactamente Pues es en 55% está frenando Exactamente Ah, verán y cueva No hay un buen frenado Y obviamente esto se puede pasar por el pandeo del disco Si el disco está pandeado, no está totalmente recto Pues no se hace un frenado parejo Y esa es la ineficiencia ¿Y con la rectificada ya se arregla eso? Con la rectificada se arregla eso y hay que revisar la pastilla ¿Y la vibración? Posiblemente está cristallizada La vibración se genera por el pandeo Ah, ok Esto se debe al pandeo Ok, listo, listo Debería tener una zona de tonalidad pareja Ah, listo Y obviamente por eso es que le está vibrando al frenar Porque lo que hace él es pelotear Porque no está totalmente recto Lo primero que hacen los muchachos de ATO Automotriz Es subir el carro a la máquina hidráulica Para poderle quitar las ruedas Proceden con la pistola de quitar las tuercas Pues las quitan y luego pues retiran la rueda Luego de eso nos damos cuenta que el carro tiene Doble sistema de frenado atrás Tiene el sistema hidráulico Y el sistema de freno de mano Aquí pues en este momento le están quitando la campana Le quitamos los dos tornillos que tiene la campana Para fijarse Este sistema de campanas para el freno de mano Y ya el sistema de disco con el cáliper Y la mordaza es ya el sistema hidráulico Que ya es el frenado de pedal Esto obviamente en los frenos de atrás Luego de eso se quita la tuerca Las dos tuercas que sostienen el cáliper del Hyundai Y de los frosferos tragesteros del Hyundai Caliper Para poder sacar la mordaza Hay una buena noticia Y fue que nos dimos cuenta Que sí señores Las pastillas de freno Eran en cerámica primero que todo Y segundo Tenían todavía el 50% de videótipo Bueno en el disco de anti Tenemos muchos problemas Es que de por sí Miren que se ve pandeado el disco Esa vaina Es una volqueta esa vaina No Vamos a revisar las pastillas Si son cambiables o son salvables Luego de eso Revisando los de adelante Las pastillas de adelante por lo menos Nos dimos cuenta Que estaban al 70% de vida útil O sea que de pastillas delantera Estábamos súper bien Estábamos inclusive mejor que atrás Lo cual nos dimos cuenta Que nos seguimos economizando plata Con el maquinón Esto funciona como un carro De los chiquitos De los normalitos Pero aquí ya tiene el sistema Ya como si fueran frenos delanteros Exactamente Ok 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 En los discos de adelante Las noticias eran muy buenas Solamente era rectificar los discos Esto en el mercado Tiene un costo entre 30 mil a 50 mil pesos Depende donde ustedes vayan Toda la cosa Igual es un costo muy económico La rectificación de un disco Si es que se deja Y pues como se dan cuenta Queda como si estuviera nuevo Luego de eso Pues simplemente Se coloca el disco nuevamente Se coloca obviamente entre los pernos Y pues se procede a armar todo nuevamente Se procede a limpiar la pastilla Pues para que agarre mejor Contra el disco Y en la otra llanta delantera En el otro disfreno delantero Pues se hace lo mismo Pues se arma Ya el disco ya rectificado Se arma Se coloca Se le coloca primero el disco Luego los tornillos Que fijan la parte central del disco Luego de eso Se le coloca El amordaza Luego el caliper Y pues se aprieta todo Y ya Igual que en la otra llanta Y luego de eso Ya simplemente Nos destinamos A colocar La llanta Y apretar Las tuercas De las llantas delanteras Para finiquitar El trabajo De los discos delanteros Luego de eso Nos enteramos Que los discos de atrás Ya no daban Más rectificación Los discos de atrás Por lo tanto Tocaba adquirir Unos discos nuevos Tuvimos problemas Ya les explico Más adelante En este video Que pasó Lo que pasó Fue que este día El día El primer día Donde se mandó El mantenimiento del carro Que es lo que está pasando En todo lo que les estoy contando Pues tocó dejar Los discos Que estaban malos Atrás O sea Adelante Que funcionan al 100% Y los de atrás Pues tocó Ejarlos funcionando El porcentaje bajito Que estaban funcionando Luego de eso Pues ya Pues ya trabajando Con lo que había Mientras tanto Pues nos destinamos A cambiar El líquido de frenos Con los muchachos De Ata Automotriz Entonces Con la máquina Extractora de líquido Empezamos a sacarle El líquido de frenos Que ya tenía Bastante humedad Ya estaba Ya no estaba En óptimas condiciones Y le colocamos Decidimos colocarle Un líquido de frenos De alto rendimiento DOT5 Marca COFRE Bueno fierreros y tierras Les cuento Que nos hemos Teletransportado En el tiempo Unos casi Aproximadamente Dos meses Señoras y señores Nos hemos Teletransportado En el tiempo Y les voy a decir Porque resulta Que los frenos De atrás Pues no O sea No se podían Rectificar Como los de adelante Yo os tocaba Bueno Habían tres opciones Mandarlos Traer Pero el problema De que el costo de envío Salía muy caro Se podían mandar De Estados Unidos O de Corea Pero pues sería Más barato El costo de envío De Estados Unidos Pero pues Lo que les digo El costo de envío Era muy caro O sea Los frenos como tal No eran tan caros Valían más o menos Unos 800 mil pesos Pero el costo de envío Valía otros 800 mil pesos Entonces haría Como por 1.600.700.000 VOL La cosa Fue que O sea No todos Solo los frenos de atrás No perdón No todos Y no solo los frenos de atrás Y Bueno Había otra opción Que era Ir a la Hyundai Indirectamente Seguramente Tenían el repuesto Del concesionario Pero valía Esto Este repuesto Valía 1.500.000 Los frenos de atrás O sea Que daba casi la misma A traerlos O comprarlos en Hyundai Daba casi la misma Yo hubiera preferido Otra de los en Hyundai Porque no tenía inmediatez En cambio De la otra manera Tocé esperar Entre un mes Y dos meses Para que llegaran Y la mejor opción Que vi Fue que Bueno Pues encontré Apoyé la industria nacional ¿Sí? Y pues Los mandé a hacer Mande a hacer Los frenos Los mandé a hacer Ya se los muestro Y salió mucho más económico Salió Solo por 450.000 pesos Mandados a hacer A medida Perfecto Obviamente Apoyando Yo siempre La industria colombiana No tuve inmediatez Pasaron casi Dos o dos meses Como si lo hubiera Mandado a importar Pero me salió Mucho más Económico Bueno Como se pueden dar cuenta Aquí están los frenos Son iguales A los que tienen Pero pues Obviamente Estos están bien Estos no están Roídos Ni comidos Ni nada de eso Y obviamente El frenado Se va a volver Totalmente eficiente Y bueno Ya con los discos En la mano Ya disponibles Bueno Pues hacen lo mismo Con las llantas delanteras Se alza el auto Se quitan las tuercas Se quitan las ruedas Se quita el caliper Se quitan los dos tornillos Que sujetan al disco Se quita la mordaza Toda la cosa Y pues se cambió el disco Funquita y ponga Tien caso perfectamente Para yo sé que van a ver Incrédulos y haters Que van a decir Ay no Ese disco no sirve Pero miren Si sirvió Caso perfectamente Como si hubiera sido Importado Pero apoyando La industria nacional Que es lo que necesitamos Luego de eso Nos destinamos a poner Los pernos En forma de cruz Y también apretarlos En forma de cruz Para luego ya bajar El carro Dejar la rueda apretada Y listo Trabajo finalizado Y bueno gente Y Herrera Eso ha sido todo Por el video de hoy Bueno Que falta Falta sentar los frenos Si señores Porque bueno Digamos Aquí ya están Si Pero falta sentarlos Obviamente que la Que la pastilla Se amolde al disco En ese momento No se puede forzar El carro Ni nada Si entonces Me tocó irme A 2000 revoluciones Suavecito Máximo 80 km por hora Y obviamente Con frenadas prolongadas Suavecito O sea Uniendo suave el freno Y pues aumentando La distancia de frenado Para no forzar mucho Los frenos de atrás Obviamente Obviamente cuando Se hizo el proceso De adelante Que fue hace mes y pico También me tocó Empezar a frenar Suave Eso más o menos Son los 20-25 km Que ustedes deben De frenar suavecito Mientras las pastillas Sientan Ya después Ahí es cuando Más o menos Cuando ustedes ya han pasado Los 15-16 km Ya se empieza a sentir Como el carro Empieza a frenar mejor La verdad El carro estaba frenando Muy mal Cuando me rectificaron Los frenos de adelante Empezó a frenar mucho mejor Y ahora que los frenos De atrás Se le Bueno Ya se le compraron nuevos Perdón Los frenos no Sino los discos De freno de atrás Se le compraron Están nuevos Pues El tema es que Obviamente Siente que frena Un poquito menos Mientras la pastilla Sienta ¿Por qué? Porque es muy liso Al principio Pero ya al final De la ruta Que más o menos El taller Que a unos 10 km De mi casa Ya se empieza a sentir Como empieza a mejorar La frenada Ahora sí En teoría Debería de quedar Frenando Mucho mejor Recordemos Que este carro Ya venía Con frenos De Con pastillas De frenos De cerámica Sí Viene pastilla De frenos De cerámica Y Pero eso ya los traía Eso no tengo que cambiárselo Porque la vida útil De las pastillas Todavía está buena Estaba al 60 70% Y solamente Le cambiaron los discos Adelante se rectificaron Atrás Y se le cambiaron Listo Bueno Hablemos ahora Del tema doloroso El precio La verdad no salió tan caro Salió como si se le hubiera Hecho al tigre ¿Pero por qué? Porque me supe conseguir El repuesto bien ¿Listo? Porque si no Bueno ¿Cuánto costó todo? Primero que todo 600 mil pesos Este trabajo cuesta 600 mil pesos ¿Qué se hizo? Cambiamos freno Líquido de frenos Por una marca muy buena Se le reemplazó Se le reemplazó Porque ya tenía humedad El líquido de frenos Se le rectificaron Los frenos de adelante Los discos de freno Adelante se le rectificaron Y atrás Se le cambiaron Los discos de freno Ya cambiados Se mandaron a hacer Para que no sea tan caro Entonces todo en total 600 mil pesos La verdad No me pareció caro Me pareció el mantenimiento De un carro de gama baja Pero si no lo hubiéramos Sabido hacer Nos hubiera tocado Comprar los nuevos Lisos Que hubiera costado Más o menos Yo creo que te hubiera costado Por ahí unos Un millón 700 mil pesos Más o menos Hubiera salido todo Haciendo la cosa con Hyundai Pero no crean Que esos dos meses Que yo esperé Bueno casi dos meses Que yo esperé Los discos de atrás Que los terminaran de hacer No crean que fue un tiempo perdido Investigué mucho Sobre el carro Ya hablé con el mecánico De cabecera Que siempre ha tenido Este carro Porque yo antes decía Como venga Pero si yo tengo Mis propios mecánicos Pero ya entendí Por qué necesitábamos El mecánico Que atiende Este tipo de carros Porque realmente Es un carro Que bueno Que los repuestos El tema de repuestos Y toda la cosa Pues no es lo más fácil Del mundo Solamente hay 100 carros De Genesis Becados En Colombia Listo Y otros pues Que se han estrellado Antes estaban por ahí Unos 300 O 200 Pero se han estrellado Los han vuelto nada Entonces pues obviamente Ya quedamos solo 100 Les estaré contando Unas curiosidades Que a muchos les va a gustar De este carro Otras cosas malitas De este carro Cosas buenas Cosas malas Y curiosidades de este carro En el próximo video Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!